¿Qué es la inteligencia artificial? El objeto no solamente es hablar de inteligencia artificial, sino es de cómo logramos que la inteligencia artificial nos aporte en la experiencia de usuario, pero no solamente en la experiencia de usuario, sino nos aporte en la generación de valor público. Entonces, la conversación, claro, inicia con ellos dos, pero no se limita a que esto sea un diálogo entre ellos. Por eso es un café charlado y por eso Álvaro está acá, Skinner está allá, y ustedes están en la mitad para que puedan conversar con ellos. Entonces, claro, hay que sacarles el jugo, pero también necesitamos que ustedes planteen inquietudes. En sus casos concretos, ¿qué es lo que está sucediendo? En sus entidades, en sus organizaciones, en sus empresas, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, ¿cómo logramos utilizar la inteligencia artificial para solventar los temas del proceso de paz? Para la implementación de los acuerdos del proceso de paz. O ¿cómo logramos utilizar nosotros inteligencia artificial para disminuir el hambre en la comuna X? O ¿cómo logramos disminuir los hechos de violencia en la ciudad Y? Ustedes tienen unas necesidades y ellos traen herramientas sobre las cuales queremos conversar. Por eso, pues, para iniciar y para poner como una línea de base, como me lo estaba diciendo Álvaro ahorita, le voy a dar la palabra a él para que nos hable un poco sobre qué es inteligencia artificial. Seguramente nos va a hablar un poco sobre lo que se está trabajando en IBM, con los temas de Watson, de forma tal que lo tomemos como un insumo, como un ingrediente, como un abono para nuestra conversación. ¿De acuerdo? Y de ahí vamos a empezar a desprender una conversación con Skinner y van ustedes a empezar a solicitar la palabra para ver eso, cómo lo logramos implementar en casos concretos. Claro, sus participaciones deben ser cortas. En la medida que tenemos más o menos unas 40, 50 personas acá, todos los que quieran participar tengan esa oportunidad. En la parte de atrás, teniendo en cuenta que acaba de terminar el almuerzo y siempre el almuerzo es... Entonces, teniendo en cuenta que terminamos el almuerzo, teniendo en cuenta que terminamos el almuerzo, vamos a tener nuestro café charlado activado siempre y, adicionalmente, queremos presentarle... Todos tienen sus equipos de traducción. Skinner seguramente va a hablar en inglés en algunas oportunidades, entonces es necesario que tengan sus equipos de traducción. Los que necesiten sus equipos de traducción, un minuto para que los adquieran. Y, adicionalmente, para complementar los conceptos que ustedes traen y los conceptos que traen Skinner y Álvaro, está también un invitado que es Alejandro Cáceres. Alejandro Cáceres viene del PNUD y él también nos va a ayudar a hacer ese enlace, por ejemplo, con los temas que veníamos hablando por la mañana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque, al fin de cuentas, cuando nosotros empezamos a hablar de calidad de vida, ¿cómo aterrizamos nosotros ese concepto de calidad de vida? Una forma muy sencilla que ya los países miembros de las Naciones Unidas han trabajado es a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque se establecieron 17 objetivos que están atendiendo a los temas más críticos del país. Del país no, incluso del mundo. Vamos a dar un segundo. Las personas están recogiendo sus equipos de traducción. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Tenemos a Alejandro Cáceres, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Álvaro Soto, de IBM. Y Skinner Lane, de Exosphere. Veo como unas 5 personas en la parte de atrás recogiendo sus equipos. Recuerden entonces recoger su café. Es un café charlado. Está para que no nos durmamos. El almuerzo por eso estaba ligero, para que no se duerman. Bien. Dos minutos más. Parece que ya está regresando todo el mundo. Entonces voy a pedirle a Álvaro. Que nos acompañe acá al frente. Bienvenido. ¿Ya empiezo? Sí. Ya están regresando. Ok. Bueno, hola. ¿Cómo están? Bueno, ahorita estaba teniendo una conversación con Skinner, que lo acabo de conocer. Y yo creo que si todos participamos, vamos a tener una conversación bastante chévere. Porque yo, ya que estaba allá, lo voy a invitar a tomar cerveza esta noche para que me siga contando lo que él hace y cómo estas dos cosas. ¿Inteligencia artificial? Ah, si quiere, claro. Pero todavía no sé dónde, entonces tiene que decir. Whisky, no cerveza. Bueno, entonces primero lo que hacemos es presentarles qué es inteligencia artificial, un poquito más de user experience. Y después Skinner va a hablar de lo que él hace y podemos combinar estos dos temas. Entonces lo primero es, si seguimos, pues yo les quiero decir quién soy yo. Yo estudié en ICESI. Cuando me gradué de ICESI me fui a vivir a Nueva York hace 10 años. Y allá estudié en la Universidad de Parsons, donde me gradué con un máster en tecnología y diseño. Y después hice otro máster en la Universidad de Texas en comercialización de tecnología. A mí siempre me ha interesado mucho esa intersección entre diseño y cómo podemos implementar tecnologías de una forma que sean importantes para los usuarios. Lo que hago yo y por lo que yo estoy aquí hablando de inteligencia artificial es, yo trabajo como, yo soy el lead strategist para Watson. ¿Quiénes no saben qué es Watson? Watson. Watson es un... En el 2012... Después, la siguiente. Yo también, antes de explicarles qué es Watson, yo vivo en Austin, Texas. Allá me mudé hace tres años a trabajar con IBM. Y me ha encantado, desde que me mudé estoy trabajando en inteligencia artificial. Watson es la inteligencia artificial de IBM. En el 2012, Watson participó, o IBM participó con Watson en el programa Jeopardy. Y en el programa Jeopardy es un programa donde la gente tiene que participar y gana en el que más sabe de algún tema. Entonces, es gente muy inteligente que sabe de muchos temas y el que responda más rápido gana. Watson participó. El computador se enfrentó a dos seres humanos y en el 2012 Watson le ganó a los campeones de Jeopardy. Después de ganarle a los ganadores de Jeopardy, IBM reconoció que inteligencia artificial era solamente el principio de lo que se venía. Y desde el 2012 lo está trabajando para ofrecer, no hablo en español, no hablo muy bien las cosas de trabajo. Entonces, me perdonan si se me confunden algunas palabras. Pero lo que estamos haciendo es comercializar los APIs para que los desarrolladores lo puedan utilizar en sus aplicaciones. Watson también tiene productos como Watson Health, que le ayuda a los doctores a ver una cantidad de datos impresionantes sobre pacientes alrededor del mundo. Y les ayuda a los doctores a darle un tratamiento mucho más específico a los pacientes. También hace cosas en educación y en IoT. La siguiente. Pero antes de hablar de inteligencia artificial y cómo se manifiestan los productos, han oído hoy hablar de UX de muchas personas. Yo también les voy a hablar un poquito y lo voy empezando a hacer como UX y Artificial Intelligence se están combinando. Entonces, lo primero, empecemos con qué es diseño. La siguiente slide. A mí me gusta explicar muchos de los conceptos con metáforas. Con metáforas. Esto es un diseño, ¿cierto? Una bicicleta es un diseño muy bonito. Algún diseñador fue, la dibujó y vio la ergonomía y tenía todas las herramientas que necesita para que la persona que la vaya a utilizar la pueda utilizar en el todoterreno. ¿Cierto? Eso es diseño. La siguiente. Esto es experiencia del diseño. Entonces, no es solamente diseñar esa bicicleta que alguien la tiene que ir a utilizar en un todoterreno. El diseñador de la experiencia es el que se encarga del contexto, es el que se encarga del olor, es el que se encarga del sonido, es el que se encarga de qué se siente cuando uno está utilizando el diseño. Y si lo puede hacer. Entonces, si este señor que está aquí completa su trayecto y cuando llega al final dice que le pareció la experiencia más increíble del mundo andar en esa bicicleta que fue diseñada, la experiencia de ese usuario ha sido fantástica. Y eso lo pueden traducir a cualquier experiencia. No solamente es coger un diseñador gráfico para que vaya y ponga colores en una pantalla, porque si al final del día, si el usuario no puede completar una transacción, el diseño no funciona. Entonces, de nada le sirve. La siguiente, por favor. Esto es una experiencia, yo viví en Nueva York por 9 años y coger un taxi en Nueva York es más fácil que en muchas ciudades del mundo. Y bueno, yo soy soltero, soy joven, no tengo hijos. Entonces, coger un taxi, lo único que no me parece bacano cuando coger un taxi en Nueva York es cuando está lloviendo, porque todo el mundo se pone muy agresivo, todo el mundo quiere coger el mismo taxi y es un problema inmenso. Pero imagínense si eso le pasa a una madre de familia que tiene dos bebés. La experiencia que ella tiene de coger un taxi es como ustedes la ven, la niña le está ayudando ahí y está sola. La siguiente, por favor. Esto es una mejor experiencia para ese usuario, ¿cierto? Ya ella no tiene que pararse en la esquina a pedir el taxi, si está lloviendo lo puede pedir desde un restaurante. Y Uber, que me imagino que ya han sabido, ustedes usan Uber aquí y yo sé que hay alguien hablando de Uber en Colombia, ya saben qué es Uber, entonces no tengo que explicarles qué es. Pero esto es alguien que se preocupó por esa experiencia de ese usuario y le ofrece algo mejor. Y por eso ahora Uber está en casi todas las ciudades del mundo. La siguiente, por favor. Esto es una experiencia enfocada en mí. En la primera presentación del presentador que es el director de Huge en Brasil, él estaba explicando cómo Predictive Design está impactando a toda la gente que hace diseño. Porque lo que queremos hacer ahorita es que nuestros computadores sepan lo que nosotros queremos antes de que nosotros tomemos la decisión. Entonces, ya no es solamente acerca de completar una transacción, es que mi computador me ayude a que la transacción no se necesite hacer en el primer lugar. Entonces, ¿cuál es la experiencia, la mejor experiencia? Si no hay experiencia, ¿cierto? Y por ejemplo esto, si ustedes no usan el Google Now, lo que vienen ahí, por ejemplo, esto lo tomé screenshots a mi teléfono ayer. Y cuando llegué a Medellín, el Google Now me dice cuánto me demoro cuando vaya para Cali, que voy a Cali el viernes en la noche. Me dice un poquito más acerca de Medellín. Él sabe que estoy en Medellín. No tuve que decirle, dígame qué es lo que hay que hacer en Medellín o cuál es la temperatura. Me ofreció la temperatura en Medellín y el teléfono sabe lo que tengo que hacer yo. El día que yo tengo que ir para Cali, esa aplicación me va a decir, salga al aeropuerto una hora antes porque hay tráfico. Antes de yo pedirle y solamente hacerle un clic ahí, me va a dar el mapa para yo poder hacerme. O inclusive, no sé si aquí funciona, pero en Estados Unidos me aparecería el botón de Uber ahí para que yo coja el Uber desde esa pantalla. En la otra, me empezó a decir cosas de inteligencia artificial. Obviamente Google sabe que yo trabajo en inteligencia artificial y todo lo que veo, la mayoría de noticias, es en inteligencia artificial. Entonces también me ofrece cosas que me importan a mí. La siguiente, por favor. Esto es UX con inteligencia artificial. Ustedes no saben, esto se llama el inbox de Gmail. No sé si ustedes lo tienen, pero por ejemplo aquí, para el ejemplo que hice, me mandé un email desde mi email de trabajo. A mi email personal y el email dice, would you like to meet on Friday or Thursday? Y en la parte de abajo, Google me da soluciones. Me dice Thursday, I don't know, or what about Friday? ¿Cierto? Entonces ya Google está viendo lo que me están escribiendo y me ayuda a poner una respuesta más rápida. Ahora, podemos hablar después de qué tan bueno es esto, ¿cierto? Qué tan bueno y cuál es la fricción entre cuánto inteligencia artificial me ayuda, cuánto se está metiendo mucho en mis cosas, privacidad, no privacidad. Esas son discusiones muy chéveres que podemos tener. La siguiente. Esto es UX con inteligencia artificial. También el presentador de Huge les habló de lo que son conversational applications. Ese es uno de los productos que yo trabajo. Se llama Watson Conversation. Lo que hace es que puedes crear aplicaciones que utilizan chatbots. En los chatbots utilizan natural language processing. Utilizan lenguaje como los seres humanos. Entonces el chatbot me entiende a mí sin yo necesitar que hablarle como un computador. Y todo eso lo hago entrenando el API. Y nosotros, Google, IBM, Echo, Amazon, todos proveen herramientas para que uno le enseñe a estos chatbots a comunicarse con seres humanos y a completar transacciones. Por ejemplo, el de la derecha es un chatbot que me ayuda. Por ejemplo, ahí le pregunté, ¿tengo fiebre? Y el chatbot me empieza a dar recomendaciones de por qué tendría fiebre y empieza a hablar conmigo. El de la mitad es CNN. Yo le puedo preguntar a CNN si voy por Facebook Messenger, ¿cuáles son las noticias de hoy? Empiezo a tener una conversación con el chatbot acerca de noticias del momento. Y en la de allá, la última, es Poncho, que es para el weather. Entonces yo le puedo preguntar a Poncho cuál es la temperatura. Y ahí le pregunté, Poncho, ¿cuál es la temperatura en Medellín? Me dijo cuál es la temperatura en Medellín. Y después me preguntó, ¿quiere saber cuál es el forecast del todo el día? Y le dije que sí y me dio esa imagen. Esto es UX con inteligencia artificial. Me imagino que ustedes utilizan Facebook, pero si ustedes agregan una foto a Facebook, Facebook va a reconocer cuáles son las personas que están en esa foto y me ayuda a taggear cada persona. Eso se hace con inteligencia artificial y se llama visual recognition. Entonces ahí estamos viendo cómo lo dicen ahorita las experiencias. No solamente la tecnología, sino para qué lo hacen, ¿cierto? Para qué incluiría yo inteligencia artificial en el proceso de subir una foto. Bueno, porque se encontraron que la mayoría de los usuarios cuando suben una foto empiezan a taggear a cada persona. ¿Cómo sería si el computador ya supiera cuál es cada persona y el proceso es más rápido? Entonces empiezan a buscar soluciones o a buscar problemas, quote, unquote, que inteligencia artificial puede resolver. El siguiente, por favor. Otras aplicaciones, esas son aplicaciones con las que yo trabajo la mayoría del tiempo. Hacemos cosas, inteligencia artificial se puede utilizar en salud. Por ejemplo, vimos el chat bar que hace para tener conversaciones acerca de ellos, condiciones generales. En educación le puede ayudar a profesores a ver datos de los estudiantes para ofrecer clases que son mucho más personalizadas. Entonces puedes poner el social media de los estudiantes, puedes poner las clases anteriores, las notas y una cantidad de información que esa es la clave de inteligencia artificial. Y toda esta información se puede racionalizar para encontrar insights y tomar decisiones. La siguiente es IoT y sabemos que todos los que utilizamos cosas que son como teléfonos, gafas, relojes, estamos viendo que los wearables, todas las cosas. El internet ya está saliendo de nuestros teléfonos y está formándose en aparatos que se comunican con ellos mismos. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial y por qué estamos ahorita hablando de inteligencia artificial? Bueno, inteligencia artificial no es nuevo. La gente lleva trabajando en esto 40 años, 50 años. El problema que ellos tenían es que, primero, los computadores no eran suficientemente rápidos. Segundo, la gente no tenía suficientes computadores. Tercero, no había suficiente data. La forma como inteligencia artificial funciona es teniendo una cantidad de data. Y el data, muchas personas le llaman, es el fuel o la gasolina de la inteligencia artificial. Sin data, la inteligencia artificial no funciona. Y ahorita, cada cosa que ustedes hacen, cada vez que toman una foto y la ponen en Facebook, cada vez que chequean Google, cada vez que chequean Facebook, cada vez que mandan un mensaje, cada vez que algo pasa en internet, es data que está recording. Y todo este data, y no solamente es de social media, también puede ser de pacientes. Cada datos de pacientes que se están subiendo al internet, es data que computadores pueden utilizar para encontrar soluciones que personas, humanos, no podríamos leer en una fracción. Nos demoraríamos años leyendo lo que un computador puede hacer en una fracción de segundos. Entonces, fue muy rápido, pero la idea es que hoy en día tenemos inteligencia artificial para poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y donde haya data, inteligencia artificial va a ser muy beneficiaria. Esa es mi presentación. Ahorita, yo creo que es la siguiente, ¿cierto? Álvaro, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar primero por Skinner, y luego queremos la visión social, un poco para empezar a tener esa mezcla entre lo que es tecnología y lo que puede llegar a ser el impacto público. Y luego abrimos a la conversación de todo el mundo. Gracias. ¿Hay alguna otra gente izquierda en la sala? ¿Hay alguna otra gente izquierda en la sala? ¿Hay alguna otra gente izquierda en la sala? ¿Tecnología y lo que puede llegar a ser el impacto público? Y luego... ...y fui a coger unas tijeras para cortar. Y no era solamente malo porque era más difícil, sino que me dolió. Colocarse las tijeras que son para alguien que usa la mano derecha es muy incómodo, ¿correcto? Bueno, ¿alguien se puso zapatos que eran muy pequeñitos? Eso también. Eso es mala, una UX mala. O ropa, ropa que ya no le queda a uno bien. Mala experiencia. Todas las decisiones que los diseñadores de tecnología toman, la toman para el promedio, el cliente promedio. No para los clientes individuales. Y esto es un problema porque hiere a los zurdos cuando cogen tijeras porque no son el promedio. Entonces, en las tijeras tiene como sentido hacer tijeras para los que son diestros porque los zurdos son solo el 9% de la población. Entonces, en un binario como las tijeras, el promedio es diestro, entonces no hay varianza. No es como que usted es medio zurdo. No. Usted es diestro o es zurdo. Desafortunadamente, con la mayoría de la tecnología que utilizamos hoy en día, no estamos operando en binarios como zurdos y diestros. Es más como si te queda bien la ropa o no. No es como que dos tamaños o dos tallas de pantalones. Muchos otros tamaños. Por ejemplo, el largo del pantalón, la cintura, el estilo, etc. Todos vamos a estar de acuerdo que estamos mucho mejor viviendo hoy en día cuando hay todos estos grados que hay en la ropa. Por ejemplo, antes las tallas eran pequeño, mediano, grande. Eso era todo. Ahora tenemos una escala muchísimo más amplia. ¿Por qué les digo esto al inicio de la conversación acerca de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se ha diseñado o la ha sido diseñada para los que escriben software. La mayoría de los que escriben software y viven de eso trabajan para entidades que están tratando de ganar dinero. Y estas entidades que están tratando de ganar dinero están optimizando todos sus productos para los clientes promedio. Pero no para el beneficio de los clientes promedio, sino que están optimizando para el resultado comportamental de los usuarios promedio para la empresa que está diseñando el producto. Entonces, al cliente promedio se le pide que haga clic allí en esta esquina superior derecha porque rojo es sangre y ese es el instinto más. Entonces, algo tiene que estar mal cuando nosotros vemos rojo porque este es el instinto animal y entonces rápidamente hay que mirar. Entonces, por eso es que las notificaciones son rojas. Todas nuestras tecnologías hoy en día han sido diseñadas para jugar con los instintos más bajos de los animales, el instinto animal de los humanos. Entonces, Google es como un mico. Entonces, como cuando uno es como un mico, hace que Google y Facebook sea chévere y hace que los que invierten en estas empresas estén muy contentos. Entonces, cuando hablamos acerca, cuando colocamos nombres, por ejemplo, no es una decisión muy ética que Facebook está tratando de hacer que usted para saber quién le gustó sus nombres o... Pues si estamos mirando dónde está esto y se empieza a infiltrar a estas esferas más íntimas de nuestras vidas, pienso que tenemos que estar más preocupados acerca de la ética, de las decisiones de diseño que se toman por nosotros, estas personas que están tratando de sacarnos el dinero de los bolsillos. Ellos toman decisiones por nosotros. Imagínense cuando el software es el que conduce la educación de tus hijos, el que la maneja. ¿Tú realmente piensas que las mismas motivaciones que llevan a Google y a Facebook, las decisiones de decisión, deben implantarse en la educación de sus hijos? ¿Es realmente la dirección en la que queremos ir? El niño promedio no existe. Y estamos aquí, bueno, voy a hablar específicamente acerca, bueno, no sé específicamente acerca de educación, pero lo que digo de educación le aplica a la salud. Estas son dos áreas que les importan mucho a todas las personas que están acá, son del gobierno y se puede aplicar la inteligencia artificial. Todos los que tengan niños van a querer que sus niños aprendan, ¿correcto? Y todos tenemos que enfrentarnos con nuestra salud física y mental. Por estas son las áreas en las que las decisiones públicas acerca de software e inteligencia artificial van a tener un impacto mayor en su vida que cualquier otra cosa que Google, Facebook o Uber hayan podido preparar o hayan hecho en los últimos 20 años. Todo este software y tecnología que se utiliza hoy en día, todos ellos son muy insignificantes comparado con lo que viene en las áreas de educación y salud. Entonces, Napoleón Bonaparte dijo que las ilusiones no pueden hacerse ni destruirse, sino solamente que uno de sus hijos les dé dirección o les diga como una serie de victorias. Entonces, lo que yo les quiero preguntar hoy en día es ayudarle a darle la revolución de inteligencia artificial, darle una mejor dirección. Centrada en los humanos, ¿correcto? Porque si nosotros pensamos acerca del niño, el niño promedio que no existe, dijimos, ¿no? La inteligencia artificial realmente no sabe nada acerca de los niños reales que sí existen, solo del promedio, ¿correcto? Entonces, para poder construir el tipo de tecnología de inteligencia artificial que le sirva a las metas humanas y no a las metas de ganancias o de dinero, tenemos que hacer mucho más y mirar más. O sea, tenemos que saber más sobre los humanos. En este momento no tenemos suficientes marcos psicológicos para poder comprender los diferentes estilos de aprendizaje a nivel granular. Tenemos categorías amplias, como por ejemplo, el aprendizaje, como por ejemplo, ¿cuál es el fenómeno neurológico subyacente que produce este fenómeno? Tal vez haya diferentes fenómenos subyacentes que producen los visuales. Entonces, si usted mira a estas personas que aprenden visualmente, usted puede ir a mirar cómo es que es el humano que realmente vive. Eso significa que tenemos que tomar un paso hacia atrás a partir de la inteligencia artificial y cómo está subiendo. Entonces, tenemos que entrar y mirar cuáles son las metas reales que nosotros tenemos, qué es lo que queremos lograr, a quién le estamos ayudando y a quién le estamos causando daño. Entonces, si ustedes miran mi ejemplo que les di con las tijeras, piensen, imagínense que su hijo, bueno, recibe educación y cada día, todos los días va al colegio y tiene que pasar por el dolor mental del equivalente de tener que utilizar las tijeras que no son buenas para... Imagínense lo que pasa, los aspectos psicológicos. Obviamente que ya tenemos esto, todos los sistemas, todos los salones ya hoy en día ya no coinciden con los niños. Todos los días ya se van a la casa con el daño psicológico de haberles obligado a hacerles, a que hagan cosas que no coinciden con ellos, pero estamos a puertas de hacer algo peor. Espérame un segundito, entonces, lo que yo quiero que ustedes piensen es cuando las personas están hablando acerca del diseño, piensa sobre la meta, el objetivo que se tiene de ese diseño. Es insuficiente simplemente que seguir pensando esta meta de ganar más dinero para un poco de empresas, casi todas tienen, están en una región de los Estados Unidos, esa no debería ser la motivación detrás de las tecnologías más poderosas que la raza humana va a aplicar a todos nuestros problemas humanos. Tiene que ser incluyente y no excluyente, tiene que enfocarse en las personas y no en las ganancias, en los rendimientos. Los que ustedes están acá, ya sea que ustedes sean de los de con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro o del gobierno, todos debemos estar reunidos. Porque todos somos personas y tenemos que tener empatía con nuestros hermanos y hermanas de este planeta y no simplemente servir a nuestros propios, a nosotros mismos.